¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué nos vas a preparar hoy? Ya preparándolas En nuestra receta original se diría como unos panqueques de patata Lo que pasa es que vamos un poquitín cambiando y lo vamos a hacer juntos Una cebolita, aunque esta, que no la veis tan bonita No es buena, pero luego es cebolla Pero es una cebolla Por eso recordáis siempre que lo bonito no siempre es bueno No, de hecho cuanto más bichitos Eso, es más Tienes una cocina casi, casi diría como tematizada, ¿no? Sí, un poco La cocina me encanta Por eso siempre está todo fuera Constantemente estoy haciendo cosas en ella Por eso esta es un poco desordenada Ha llegado el ayudante Está desordenada, pero tiene su encanto Pero tiene su orden en todo eso Y esto que hay por aquí escondido, apartadito Va a ser parte de la comida que estamos preparando Sí, es Ladner Ladner Él viene de cocina divanesa Creo recordarme bien Si no, que alguien nos corrija Y es una especie de quesito A base de yogur griego Aquí yogur de cabra Porque nosotros Somos vegetarianos Pero comemos un poco de carne O sea, ahí la versión Oye, qué rápido ha sido No lo habéis visto Porque estaba distraída con otra cámara Pero... ¿Están todas las patatas ahí? Todas las patatas Sí Ay, mira, está claro Ahí está las patatas Vamos a dejar Y ya ya ha Y ya está ¿No? Ya está Dicido benché ¡Y ya está! Irines Lead Bueno yo puedo ayudar en algo, pero esa mira, se hace sola, vamos a elegir una lecetita que se hace solita. Bueno vais a ver que esto está, se la trajo un día Ale a uno de los módulos de yoga en verano, y nos quedamos todos con, quiero más quiero más. Y que ahí no estaba sin hecho que el gofre, el mejor es cuando está calentito todavía. Ya está, así ya lo dejamos. Si usáis algunas triculaduras solo de vez en cuando, te la apañas como cualquiera. Yo creo que lo sí. Tú que haces mucho. De verdad la quieres usar mucho, yo creo que a veces vale la pena. Quizá que no puedes comprártela enseguida, obrarla un poquitín y comprar unas a lo mejor. Hecho como la mitad del frasco ahí. ¿La mitad de esto? Si. Aquí en la... Si. Saben que es una buena sustitución. Sal, sal hay que poner bastante porque la patata... Lo mezclamos un poco. Yo le voy a echar la harina de tapioca, harina sin gluten o maicena. Harina sin gluten de tapioca. A ojo. A ojo. A ver el ojo de Ale, mira. Vamos a ver si hay que... El ojo de Ale. A ver si está bien, lo mezclamos un poquitín. Y aquí creo que falta un pelín más. Si veis que todavía se queda como mucho líquido... A ojo. A ojo, por supuesto. Bueno, pues esto ya está caliente. No se ve muy bien, pero se ha apagado la luz verde. Y aquí llegan a preparada para... Y los couches. Cuidado, caliente. Y una cucharada más o menos. Una cucharada por cada lado. Si, más o menos. Patatas, cebollino, hummus. Ahora sacamos un poco de espinacas. Una de las espinacas. Porque ya está bonita. Con las bolsitas así, es la montaja que tiene. Entonces lo ponemos aquí. Y damos el tres. Entonces, así. Muy bien. Vamos a hacerlo. Eso lo vamos a lavar. ¡Gracias! Esa es una salsa con verduritas solo con tomate que me ha quedado otro día. Esto parece la base de pizza que se frita con pasta o una pasta más gruesa o algo así. Una salsa para la pasta. Que el guagate está riquísimo con cualquier forma de tomate, por lo menos para mí. ¿Lleva cuántos minutos? Más crujiente. Lleva 7. ¡Madre mía, qué pinta tiene! Pues tú eres la experta. Yo dejaría un pelín. Siempre más crujiente mejor. Un poquitín primero, porque seguro que el primero está un poquitín más pegadito. Ya conseguís sacar poco. Ahí está. Pues aquí tenéis, en 7 minutos 8. ¡Muy bien! ¡Mirad qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya se lo puede descubrir. Probando un mordisco y a ver si le falta sal o lo que sea. Me espera que se enfríe un poco porque la ansia me va a poder y me voy a quemar. ¿Cuántos gofres más o menos crees que van a salir? Más, que hay bastantes. Es curioso. Mucha larita. Se crece bastante. Oye, ¿y no hemos puesto aceite en la cofrera ni nada? No, no, no. ¿Y tampoco hemos puesto aceite cuando hemos hecho la masa? No, no. Oye, pero esta cofrera muerta. Ponemos otra vez 8 minutitos. Y podemos ir a probar el cofre. ¡Vamos allá! A ver, a ver, esta maravilla. A ver, a ver. Corjentito. Y las dos tomaría, lo sé, lo probamos un poquito. Además tenemos el hummus y la salsita. Pero vamos a ver. ¡Mmm! Es muy rico. ¡Qué bueno! A probar. A ver, espera. Muy bien. Prueba, Marí. Esto tiene una... Así a solas, a ver. Súper curioso. Sí. Le falta un poquito de sal, a pesar. ¿Puede ser? Yo conmigo un poco, sí. Un poquito más de sal, pero está bien. Mire, voy a hacer aquí el... ¡Mmm! Vamos a tipear. Hay que probarlo. De eso se trata. ¡Mmm! Qué buena la salsa. ¡Mmm! Menuda cocinera tengo por compañera. ¡Mmm! Y con un trozo de aguacate, igual. ¡Mmm! ¡Ay! Se ha caído esa vaina. ¡Mmm! Aquí picoteamos de todo. ¡Mmm! Esto es de lo más natural. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿A que sí? No necesita sal si tiene una buena salsa. O sea que... No, no necesitas... ¿Se pueden hacer las bases? Pondremos una pizquita, a lo mejor, porque le salta en la ensalada. Ponemos solo un poquitín aceite, un poquito de... de limón y... No, si digo al gofre. ¡Ay! Al gofre no. Casi es mejor dejarlo con poquitas sal o con nada de sal, porque para la gente que lo pueda tomar sal... Claro. Añades a otras... Exacto. Lo que quieres untar encima, claro que sí. Claro que sí. Que bueno. Cosas especiales que te encuentras en la cocina de Ale, que yo no sabía que existían. Crema aromatizada con trufo. Pongo un poquitín de sal, como en especias y pimentón. A ver, a ver, que no se ha visto el paquetito. Ah... Sí. Creo que sí, ahora sí. Jeje. Le hemos puesto el limón. Que no sé si eso lo ha llegado a ver. Sí. Ah, pero eso es como si fuera al aceite balsámico. Sí. Ah... Con aroma de trufita. Que trufa con patata va genial. Genial. Sí. Y... No, es que... Más... 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 Los honores. Le damos los de pasito. De pera. Es de más malo. Origen, lecumbre. ¿Dónde compras estas cosas? En Carrefour. ¿Dónde? En Carrefour. ¿En Carrefour venden esto? ¿Me entiendo? Ecológico, no, donde tienes todos los apores, bebidas y sidras Está así un poquitín escondido, pero está allí Hay una de Aldi que sí que es bio Sí ¿Cómo se hacen las catas de estas cosas? Es muy suave que voy ¿Entonces te la pongo todo? Pues sí, ya Ya la voy a comprar en casa, no lo tengo A mí me gusta más la Mylock La de Aldi Lo que pasa es que no la atrae muy a menudo Vale Bueno, oye, que os aproveche, eh Vale, aprovecho Oye, que bueno está esto Sí Rico, rico ¿Me va a decir esto? ¿Me va a decir esto? Mmm Mmm Esto está para hacer Una base de pizza Me ocurre Hacer tres o cuatro gofres Unas todas Y ya hemos comido Y aún quedan por ahí Que estoy escuchando yo, Ana Van a traer Ahí Ana, Alec Nos van a traer Dos gofres más Que se los va a comer ella Porque vamos aquí ya estamos La última remesa de gofres La última remesa Pero es la última ¿Aún podías hacer más o...? Pues han salido Yo he tomado ¿Cuántos gofres? Tres Tres creo que cada vez Tres cada uno Más tres, más nueve gofres Nueve gofres con todo el... ¿Esto? Sí Con tres te queda bien Con tres te quedas estupendamente No lo necesitas Sí Pero mira que es rápido Y ha sido rápido Más o menos unos siete minutos por cada dos Empiezas comiendo Y mientras se van haciendo Y tú vas aquí Así que... Buena comida Buena comida Ingeniosa Muy creativa además Que yo no se me hubiera cogido en la vida Hacer un gofre de patatas Y de hecho me dan ganas Tire una... Tire una gofrera que estaba bien Que no... Por no usarla Si lo llevas a ver No la tengo Así que nada Compraremos otra gofrera Otra gofrera Compraremos otra... Uy por dios Gofrera sí Aquí la sida tiene alcohol ¿No? Tiene algo de alcohol Tiene... Es igual de fuerte... Cuatro grados o así Cuatro grados Mira mira que viene por ahí Bueno algo... Algo tiene ¿no? Sí claro La sida Aquí el remanente de las... Desde los gofes Pues eso... Que se ve que estoy torpe O la sida me ha hecho efecto Pero... No... Bueno pues os dejamos Vamos a terminar la comida Adiós 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 Con un hábito sano Por supuesto Porque eso es compartir sabiduría Y compartir buena fe Y además... Y comer en buena compañía Y comer en buena compañía Es verdad Eh... Lo que pasa es que lo tendremos que hacer Siempre en casa de Ale Así que tendré que pagarle Pero si... Se muda con nosotros Yo vengo aquí y me voy conmigo Aquí en la habitación Y nos mueve Y damos a ella Que no... Que yo ocupo poco Yo ocupo poquito Yo nací Que nada Que suscribiros Que vamos a seguir haciendo vídeos De los Ale... Alex y yo Hay muchas cosas muy ricas Los dos Alec Si El matrimonio Ale Que buscaremos Buscaremos otro plano Para que no salgan en contra Porque eso Son los dos majísimos Y hay tantas luces en su casa En su casa Eso Y yo me puedo poner ahí Como no sé Lo que hacemos aquí Nos ponemos los cerros Pero... Eso Que... Suscribiros Que seguiremos haciendo vídeos De estos Para compartir Las que están emocionantes Y en buena compañía Siempre mon amas Así que nada Que aproveche la comida ¡Chao! 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 ¡Chao!